Buenas tardes, soy Belki Lotarta-Rotterán, soy miembro de la Gran Fraternidad Universal, fundada por el maestro Sergei de la Ferriar. Estaba en esta ocasión, en esta fraternidad, trabajando sobre un tema llamado la humildad. Estamos haciendo un ciclo de conferencias y de charlas acá, todos los domingos después del almuerzo, a manera de enseñanza al público abiertamente, sin costo alguno, ya que la Gran Fraternidad Universal se caracteriza por ser una institución puramente cultural que abarca todas las religiones del mundo. Y con ello, nuestras enseñanzas van abiertamente para todo el que desea acercarse a nosotros y tener una información más amplia sobre la espiritualidad y sobre lo que es un maestro y sobre nuestras charlas en particular. Cada vez cambiamos los temas, ahorita estábamos trabajando con las 12 virtudes. Ahora va a comenzar un ciclo de charlas nuevamente, a partir de dentro de 15 días, sobre plantas medicinales y sobre naturismo, que también suma la importancia, para que la gente pueda tener conocimiento de cómo trabajar las plantas en las casas de manera particular. Gracias. 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 Gracias.